Miles de santiagueros han transitado este domingo los pasillos del cementerio Santa Ifigenia de la ciudad héroe para reencontrarse con el recuerdo del ser que los trajo a la luz. Las oraciones, el silencio y el llanto íntimo entre cruces y arcángeles de mármol son aquí el desnudo del dolor. Toda Cuba se moviliza cada segundo domingo de mayo abriendo los senderos de las flores que no alcanzan a veces para tanta honra a la maternidad. A esa vocación familiar se une el homenaje del pueblo santiaguero en memoria de aquellas damas que sacrificaron sus vidas por la patria soberana. Por eso Mariana Grajales, madre de los Maceo y de la patria, estuvo acompañada de solemnidad y honra cuando todavía el rocío le era fiel al amanecer. La Guardia de Honor abrió el camino de la ceremonia militar portando esta ofrenda a título del pueblo de Cuba, situada ante la tumba que atesora los restos mortales de la mambisa, progenitora de 14 hijos abonados a la lucha por la emancipación contra el yugo colonial español. Las autoridades del territorio encabezadas por los miembros del Comité Central del Partido José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario de la organización en Santiago de Cuba, y por Beatriz Johnson Urruti, integrante del Consejo de Estado y Gobernadora, acompañaron al pueblo en los minutos de vocación a nuestra Mariana. Las flores arropan hoy los mármoles de Santa Ixiqueña. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarravel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.